Soy un hijo de Dios, el limpio aquí. Me ha dado un hogar y padres buenos para mí. Guíenme, enseñenme la senda a seguir. Para que algún día yo con él pueda vivir. Soy un hijo de Dios, me deben ayudar. A entender su voluntad no puedo demorar. Guíenme, enseñenme la senda a seguir. Para que algún día yo con él pueda vivir. Siempre obedece los mandamientos. Tendrás gran consuelo y sentirás paz. Dios te promete sus bendiciones. Si eres justo en tus acciones, él te dará consuelo y paz. Soy un hijo de Dios, él me bendecirá. Yo obedeceré su ley, haré su voluntad. Guíenme, enseñenme la senda a seguir. Para que algún día yo con él pueda vivir. Soy un hijo de Dios, él te dará consuelo y paz.